100 años sembrando la quínua de mil colores voy a hacerles una confesión un poco curiosa Andahuaylas con toda la sangre, con todos los hombres y con todas las artes celebra los 100 años del nacimiento de su hijo universal Taita José María Arguedas ven y sé parte de la fiesta de los ríos profundos en las diferentes actividades preparadas para este centenario del nacimiento del maestro José María Arguedas invita la comisión organizadora